El Señor de los Anillos ¿Y si me veo las tres películas otra vez? Sí, sería buena idea Lo malo del Señor de los Anillos es que, la verdad, es bastante larga ¿Qué? ¿Cómo has entrado? ¿Qué has dicho sobre la película de los señores de los anillos? Que es bastante larga ¿Tú no conoces el mundo del friquismo? No, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Qué? No, en serio Creo, me siento diferente Me siento cambiado ¿Por qué llevo gafas? No las necesito ¿Por qué llevo una maqueta de la varita de Harry Potter? Sí, sé por qué Soy friki Me encanta El Señor de los Anillos Me paso todo el día jugando a los mismos juegos ¡Soy friki! He sido la primera víctima Pero en unos años todos seremos frikis Y gobernaremos la Tierra Y gobernaremos la Tierra